En 1920, fecha de abril, día primero Mataron tres mexicanos, esos rinches de Laredo Mataron tres mexicanos, esos rinches de Laredo Cuando llegaron a Bruni, como a las tres de la tarde Ya tenía su parapeto, ese capitán cobarde Llegaron a los corrales, las puertas tenían candado Y el que fue a pedir las llaves, fue Dionisio Maldonado Si te preguntan los nombres, no lo vayas a negar El Dionisio Maldonado, Oliveira y Aguilar El Dionisio Maldonado, Oliveira y Aguilar El rinche que estaba ahí, corazón de una gallina Se puso descolorido, no más de una carabina Se puso descolorido, no más de una carabina Cuando dieron el descargue, se oyeron tres tiros más Fue cuando cayó Oliveira, Maldonado y Aguilar Fue cuando cayó Oliveira, Maldonado y Aguilar Oliveira, Maldonado y Aguilar Oliveira, como el hombre, le dio rienda a su caballo Salgan rinches del gobierno, a pelear con este gallo Salgan rinches del gobierno, a pelear con este gallo Cuando su padre llegó, su hijo estaba en agonía Fuerzas son las que me faltan Fuerzas son las que me faltan Valor tengo todavía Fuerzas son las que me faltan Valor tengo todavía Lo que siento es a mi novia Que quedo pedida y dada Lo que siento es a mi novia Que quedo pedida y dada 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 ¿Qué?